Hola, hola, hola a todos Bueno señores, vamos al medio de la cuestión Las internacionales han dado las alarmas El delantero francés ha transmitido al Real Madrid que desea jugar en el club blanco en 2024 Salvo que logre liberarse este verano Puede adelantar su llegada, tendrá como llegar con la carta de libertad Mbappé llegará al Real Madrid exclusiva No, no señor Mbappé Si logra la carta de libertad con el Jeque Yo siendo el Jeque no lo haría Eso sí, yo hablaría con el Madrid para negociar su venta Pero le diría Le diría Mbappé Yo te bajo el sueldo, te pongo una cláusula que ellos puedan pagar Pero me renuevas tres años más Ofrecería una renovación a la baja Para que me paguen menos Para que te puedas largar Pero Capoquine Pero yo pienso que el Jeque puede decirle a Mbappé No te dejo ir Te ofrezco todo O llamo a Es la mamá de Mbappé Mbappé se quiere ir del equipo Al Real Madrid Presión Macron Mbappé se quiere ir del Madrid La presión para Mbappé Mbappé Juzgado por toda Francia Por quererse ir Din, don, don, dam Y me baso en esta noticia Que se supone que estos son periodistas de verdad Vale Yo digo Que Mbappé Si se quiere ir al Madrid Que sean negociando Que no sea gratis Ahora el Paris Saint Germain Es libre De hacer Lo que quiera Mi opinión Si alguien no quiere jugar conmigo Cojo que el Madrid me dé lo que vale Y le quito jugadores Como hace el PSG Como le hizo el PSG al Barça Y demás Y luego Cierro Cierro Puertas De mal perdedor Porque el Madrid me robó a jugadores O voy llorando a la UEFA Estoy siendo Realista Si ¿Por qué estoy hablando así? Porque el PSG Ya cuando el Madrid Se quiso llevar a Mbappé La otra vez Hizo mucha guerra Con el Barça O así De ¿Yo te quiero llevar a mis jugadores? Pues yo me llevo a los tuyos Y con Neymar Por ahora Por ahora Hasta que me voy a hacer lo contrario Han hecho un favor Vale Así que Mbappé Si quiere ir del Madrid Quiere fichar por el Madrid Que se lo diga al PSG Y yo espero Que el PSG No hace un comunicado De si le da la carta de libertad No se la da Pero que lo haga público Que lo deje en vergüenza Y es lícito Que el Real Madrid Queda en Mbappé Pero que el PSG Como es de vengativo Se lo deje en vergüenza A todos Que luego Quedan hacer Y Nada chicos El fin de semana En el chiringuito De Josep Pedrerol Especial Mbappé al Madrid Tic-tac Tic-tac Exclusiva Tic-tac